No caballero, ¿tú a dónde vas a ir? Yo, al mundo. A cantar y a bailar para divertir a la gente. ¿Salvado? Pero, hijo, ¿qué pasa? ¿Y Antonio? Bueno, gracias. A ver si te crees que no hay más mujeres como en el mundo. Hola, Pantodio, ¿no? ¿Estás ahí? ¡Desgraciada! Además, tú ya tienes otro. ¿Y él? ¿Quién es otra? ¡Oh, sí! Viene tú a las que quiere. ¡Pues va! ¡Viva la bomba! ¡Vaya, la botella! ¡Viva! ¡Viva la bomba! ¡Viva la bomba! ¡Gracias! Oye, ¿le dices al niño ese que el día que yo quiera va a venir a mi vera llorando a besarme los volantes del vecino? ¿Está alterado? Se lo voy a decir porque se va a reír una jartada. ¿Para eso te lo digo? ¿Para que se ría?